Mi país ha dado un cambio de forma espectacular Solo se habla del Senado y la Junta Electoral Y si dejamos la Junta porque nada se consiga Alguien acecha y apunta pa' quedarse con la Liga Y que nadie esté seguro, ni arde su reperferio Ya que puede repetirse aquel caso de peguero Ya construyeron un túnel